Retiran de la morgue el cadáver de la mujer que fue asesinada por su marido. Familiares de la hoy fallecida Ana Marisol López Martínez, de 32 años, quien fue asesinada por su conviviente Maynor Benjamín Lorenzo Marroquín, de 35, quien fue entregado a los agentes de la PNC por parte del padre del hoy detenido. Hecho ocurrido en la 4ª avenida y 8ª calle en el barrio La Reforma, en la zona 2 del municipio de Monjas. Marisol deja en la orfandad a dos niños, uno de 14 y una niña de 12 años, quienes pudieron haber presenciado dicho crimen. Según el informe de la Policía Nacional Civil, el hoy detenido se encontraba bajo efectos de licor cuando éste disparó en repetidas ocasiones dándole muerte de forma inmediata, por lo que el padre de Lorenzo lo entregó a los agentes que hacían un recorrido de seguridad ciudadana en dicho lugar. También se presentaron los agentes de la PNC, Ministerio Público, acompañados de peritos en recolección de evidencias para trasladar el cadáver a la morgue del Inasif, para que le realizaran la necropsia correspondiente, así mismo embalar el arma de fuego que fue utilizada para darle muerte a López. Para los T21, Los Chapines y el Mundo, notijalapa.net López. López.